ah dios mío dios mío dios mío dios mío y el otro de la que no tiene mal paso me viste duro de gracia dios mío pero esto muchacho diablo con esto bendito está dando golpe aquí dejen de tirar cosas que toda la gente dios mío buena puntería buena puntería yo le voy a decir algo que no aguanto esta situación tengo 14 meses cobrando de la renta y cada vez que vengo aquí me reciben con un golpe yo le voy a decir una cosa repéteme yo repéteme cuándo te me va a pagar son 14 meses fiel ahora mismo lo que estamos en problemas que vamos a salir del cobi se nos están metiendo los haitianos que usted quiere que yo que me mate y biden se duerme en un congreso que estaban por allá arriba hay mucha vaina que me tienen la mente ocupada hasta que no se resuelva toda esa vaina yo no tengo dinero de verdad usted tiene razón la fiel de señas para que pongan la risa cuando están los chicos mire, 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 páguenme los marditos 14 meses que yo no aguanto esta situación páguenme, ven mire, mire, el problema es que yo no puedo pagar en estos momentos como le dije aunque usted no, aunque usted no se esté dando cuenta yo sigo trabajando con usted porque ese dinero a mí me tiene en la cabeza y me dice págale, págale son como el diablito y el angelito págale y el angelito y por qué no me paga lo que pasa es que si yo le pago a usted me quedo yo sin dinero entonces ya dice dice la dice la la lógica que tiene que cuidarse el primero soy yo y luego para poder yo cuidar lo demás usted usted tiene cuántas casas usted tiene alquilando yo tengo siete casas ah pues ¿cuántas casas? siete pues usted tosicro es la máquina de cotorra usted queda correazo eso es lo que voy a hacer yo contigo te voy a marcar y te voy a entrar correazo como hizo tosicro porque es que tú no me pagas a ver pero esto sí creo si fue para el gollo y quedándole con una correa a un tipo que se está robando un retrovisor dijo con una correa ¿tú crees que yo voy a dejar una correa para darle un tipo? ¿y con qué tú le darías? con un bate lleno de clavos ¿cómo se dice? un culo no va ni el tema lo mato como drácora con el ataque en el pecho cáquete yo no voy a aguantar más tu situación ya yo hablé vienen tres personas a ver la casa yo no me voy a ir miren tú tienes que ir a la gente a desalojarme vienen a ver la casa vienen a ver la casa y tú te tienes que ir aquí porque yo voy a alquilarse a otra gente tú no me pagas sal salí aquí y sácate tu vaina está bien mira lo que vamos a hacer si se alquila la casa yo me salgo yo lo que no voy a dejar yo lo que no voy a dejar la casa vacía porque ahorita viene y se mete en los ladrones tú sabes cómo está la delincuencia y después tú me dices a mí ay me robaron todos los inmuebles y quiere cobrármelo a mí trato hecho yo traigo los inquilinos yo me quedo con la llave está abierta si la alquilo tú sácate tu cosa la saco todo y no te me lleve a los aires que no quiero problemas todavía lo vemos a los aires si yo soy hola buenos días saludos buenos días usted la señorita Oriana correcto ah gracias vi el anuncio que quisiera ver la casa ay claro que estoy interesada si si claro no estamos interesados todos si estamos interesados ustedes se vayan de ahí digamos nos vamos a ser vecinos porque yo me voy mismo ah no verdad yo no me voy si mire por qué usted enamorada de la fría de un solo lado yo no comprendo eso usted estaba viendo la situación si yo estoy viendo la situación enamorada de la fría por la derecha hay una risa Carlos ay 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 qué maldito ay 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 sea serio sea por favor si 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 puede entrar ve a la casa ve que le parece la puerta está un poco dañada si si tiene dos habitaciones no sé si todo eso quepa ay eso sí qué buena sea mujer la verdad que se quede con la casa porque yo lo que quiero es que una gente seria porque ya yo tengo mi energía está en esa casa tú te vas y ella dice usted sabe lo que yo he hecho en esa casa yo he remodelé esa casa es usted que tiene que devolverme dinero a mí qué tú has hecho en esa casa señor dígame qué pasa discúlpeme por ser tan intrometida con lo que le voy a decir pero es que si es por el noduro yo lo bajé si es por el noduro yo lo bajé la vibra que se siente en esa casa es horrible no me diga una mala energía usted es de que vive en esa casa bueno hasta ahora vaya para la iglesia eso me asustó a mí tengo una mala energía pero es que yo nunca he sentido nada no he sentido nada ella lo sintió entonces dígame bueno pues así ya no se va a ver ya no se va a alquilar no te puede ir porque hay más inquilinos hay más inquilinos ellos vienen ay mire el otro mire el otro ahí si tiene cara de inquilino ese qué lo hay yo creo yo creo que aquí señor como está usted si yo le mandé el lo que yo diga señor digame joven ese joven como está es aquí yo le mandé el lo que es el mundo vive de las mentiras como está aquí es que está alquilando si alquilando yo estoy alquilando esta casa para que vean a ver si a mí me interesa porque usted sabe que yo vivo solo pero me gusta acotejar muy bien las cosas entonces por favor entre y cheque si le gusta la casa es suya de acuerdo déjeme ver déjeme para allá no me haga desarreglo yo que tengo yo tengo desordenadito que mejora tú le hiciste a la casa que tú dijiste que tú hay ahhhh ay no ay no ay no yo no porque esta vaina no 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 parece eso no yo que esa vaina no qué pasó no 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 qué pasó cuatro cuatro gatos negros Cuatro gatos negros con una cosa grande. Esa señal no es de gato. Oye. Esa señal no es de gato. Mira qué es. Esa señal no es de gato. ¿De qué es esa señal? Mira, hermano. Yo peleando que están con gatos ahí. Claro. Con una vaina ahí rara. Oye, eso es lo que trae mala suerte. Y yo te voy a decir una cosa. A mí los gatos me traen malos recuerdos. Entonces, usted no va a alquilar la cosa. No, no, porque yo pasé por cuatro suegres que se parecen a esos cuatro negros. ¡Ese hache! Cuatro suegres, ¿por qué se casan? Bueno, ya no se va a alquilar. Espera, un momentico, un momentico. ¿Usted tiene gato ya? No, que yo sepa, ¿no? Pero se metió. Este es mi tercer inquilino. Este es el hombre. Ese no va a tener que comprar muebles. El mismo llena el apartamento. Está muy bien, está muy bien. Es que el barrio tiene sus canchitas, ¿está bien? Una canchita ahí. Tiene sus canchas, tiene sus canchas. Cuando usted quiera puede entrar, si le gusta. Hay mucha chapeadora. Tanto la de Reperpera que va a ver aquí. Sí, sí, sí. Mire ahí para la cámara, mire para la cámara. Es tan linda, mire. Ven a la casa, y si le gustó, se la quiera. Sí, güey. Eso tiene con gorro amarillo. A mí no me gusta, porque ese tiene cara de rapero, fíjame. Sí. De lo que dicen Brevería, de lo que dicen Brevería. Porque lo limpio yo quiero, imagínate. Sin balas, ojalá que venga. ¡El diablo! ¡El diablo! No, no, no. No puedo. No puedo, no puedo. ¿Qué pasó? No puedo. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, esa casa está llena de fantasma. Yo vio a Charlie Chaplin ahí. ¿A Charlie Chaplin? Sí, sí. A Charlie Chaplin. Es un fantasma viejo. No. No, con lo que hace de fantasma atrás, yo no puedo. Sí, sí, sí. Usted ve este de fantasma, que parece ahí. Sí, sí, sí. No, pero que raro, porque yo nunca he sentido nada. No, 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 porque hay muchos fantasma ahí. Mira, pero ahí ve. ¿Y tú? ¿Tú has sentido eso? Nada, yo nunca he sentido nada. Si una casa, mira, esa casa está vacía, pero yo no entiendo nada. Está raro, está raro. Bueno, pues mira, yo por lo que veo, son los únicos tres inquilinos que estaban interesados en la casa. Entonces, si yo no quiero alquilarlo, yo te voy a dejar. Pero eso sí, tú tienes que buscar dinero para pagarme los 14 meses que tú me debes. Yo voy a tratar, pero usted sabe que la situación está difícil. Venga el otro mes para ver cómo cuadramos. Yo, yo voy a... Vamos a hacer el interno. Está bien, se me cuida mucho. ¡Duro! Dios mío, qué difícil. No hay que alquilar la bendita casa ahora. ¿Ya se fueron? Se fueron, tú, mira. Ven el próximo, bebé. Que ahorita vienes a Sara de nuevo, cobrabo, ¿eh? Vete. Vete, vete. Vete, mija. Ya. 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 Ya.